que tal amigos televidentes gracias por su fiel sintonía nosotros estamos ya en un viernes más y estamos en pasión gracias porque usted yo me imagino que desde que ya viene iniciando la semana usted dice no es que yo ya quiero que sea viernes porque yo ya quiero ver esas mujeres hermosas, guapísimas que están por ahí en canal 4 la mejor televisión a esta hora de la tarde y sobre todo también agradeciendo muchísimo a toda esa gente que nos sigue en nuestras redes sociales le doy la bienvenida como todos los viernes a mi gran amiga Martica Martica pero que linda que viniste hoy me encanta muchísimas gracias y doy las gracias a todos los televidentes que nos están escribiendo que están agradeciendo mucho que estemos transmitiendo por facebook exacto, yo estoy feliz yo estoy contentísima porque imagínate vos de repente quizás muchas personas de hecho nos consultaban pero a donde podemos ver el programa y entonces solo se transmitía por canal 4 quizás las personas estaban en su centro de trabajo estaban haciendo X exactamente entonces ahora pues muy contento porque usted también por ahí puede compartir esta publicación puede de hecho también comentar usted puede decirnos esas experiencias que de repente le han pasado en su vida y es verdad hasta en el caso mío que trabajo en una oficina pues después que casi nunca lo podías ver el programa y ahora entonces de vez en cuando porque uno aquí lo hace inmediatamente y no se está mirando obviamente exacto entonces después en el facebook uno puede disfrutar o por lo menos saber qué elementos debe recalcar más en otro momento hasta para nosotros es súper importante y que ustedes puedan disfrutarlo es lo mejor porque para ustedes trabajamos y es importante que nos señalen que podemos mejorar qué temas pudiéramos profundizar hay temas a veces que se quedan muy superficiales pero podemos cuando digo superficiales porque son muy amplios tienen mucha información y podemos volver sobre ellos sobre otras aristas Kenia exactamente e indicar a las personas como una mejor consejería dentro de nuestras posibilidades exactamente Marta y sobre todo también recordar de que este programa pues nosotros lo hacemos y lo preparamos con muchísimo cariño sobre todo porque sabemos de que quizá usted que nos está viendo por allá en casita quizá está pasando por un mal momento hay personas que de hecho nos escriben y nos dicen yo me siento identificada por este tema que ustedes abordaron tengo muchos problemas con mi esposo con mi esposa hay infidelidad hay una tercera persona no sé cómo poder abordar estos temas y que bien de que ustedes a través de pasión pues puedan llegar a la gente y está el otro que es estoy sola no consigo a nadie cómo puedo conseguir un amor cómo puedo conseguir un tinieblo cómo puedo conseguir un amante una tiniebla una tiniebla sí pues cómo puedo encontrar a alguien si yo soy una persona solitaria si yo soy una persona que no salgo a algunas partes ahora agudizado con el tema de la pandemia qué puedo hacer me siento desmotivada o desmotivado no siento emociones solo trabajar probablemente si el trabajo no le emociona mucho o es un trabajo rutinario pues tampoco le da tantas alegrías o sorpresas que son importantes en la vida de uno para mantener ese movimiento y eso a veces quizá pueda llevarnos a estados emocionales muy críticos cuando no nos atendemos a tiempo la gente se siente sola mire una cosa es la soledad que se disfruta que es la soledad que digo quiero estar sola porque cuando deseo estar con amigas o cuando deseo estar con una persona o cuando deseo tener sexo con alguien con quien ya lo tengo pues pactado así es una relación abierta o una relación digamos con tranquilidad una relación en la que cada cual vive separado sea lo que sea usted disfruta su soledad en su casa en su jardín leyendo un libro preparando tomando su cafecito tomando su cafecito sale con los amigos con la familia de pronto está en su casa cocina para uno mismo disfruta su copita de vino o su cerveza esas soledades son las que son muy beneficiosas porque uno las elige le dan paz le dan tranquilidad y escoge sus momentos y elección de la persona con la que quiere estar en el momento que quiere estar pero hay otras que no se conforman y que no encuentran esa satisfacción en elementos como esto y desean tener quizás un cariño un afecto un abrazo más allá que estar solos disfrutando de una película o de una serie exactamente ahora decimos de que con este programa pues nosotros pretendemos llegar a usted sobre todo mencionaba algo Martica antes de que comenzáramos nosotros con el programa y vos mencionabas y decías definitivamente cuando venís tomas una decisión y vos sentís paz en tu corazón sentís que tomaste la mejor decisión y tenés esa tranquilidad entonces estás en el camino correcto estás en el camino correcto porque la paz y la tranquilidad no hay absolutamente nada que pueda pagarlo es decir no hay dinero que lo compre no hay digamos un cambio un canje no la tranquilidad y de espiritual esa paz que te da decir ahora hago esto mañana hago lo otro hoy estoy con mis hijos mañana estoy con una amiga este es el trabajo este es el trabajo que quiero y si quiero un segundo estoy trabajando en base a eso esta es la persona con la que quiero disfrutar hoy mañana voy a hacer otra cosa esa posibilidad de elegir de estar en paz de dormir tranquila o tranquilo y de hacer cosas es más importante que estar enamorado de manera desaforada que es y digo desaforada cuando el amor no es correspondido cuando el amor es tóxico cuando el amor digamos no está en un bonito desarrollo está como estancado está como aburrido como que la gente se acostumbra a estar con la pareja como si fuera el primo la prima la hermana o cualquier otra persona ya no hay motivos motivos digamos para emocionarse entonces la paz espiritual es el mejor estado no es estar enamorado a no ser que ese enamoramiento también esté acompañado de ese equilibrio y de esa tranquilidad que puede dar la otra persona cuando es correspondida a una relación amorosa exactamente y sobre todo pues definitivamente nosotros agradecemos Marta como decíamos al inicio del programa todos esos mensajes de cariño todos esos saludos muchísimas gracias porque eso definitivamente nosotros así es que medimos esa fidelidad de usted así es que medimos nosotros el hecho de que sabemos de que en realidad estamos llegando estamos llegando y a esas personas que verdaderamente necesitan ese consejo necesitan ser escuchadas también y yo quisiera aprovechar ahora que estamos ya en Facebook que es escuchado por muchas más personas y en momentos diferentes lo siguiente mira Kenia nosotros somos personas que tenemos una vida normal y común como cualquier otra amores desamores amores desamores días de cansancio familia pagos de factura tiempos escasos no sé trabajamos en el caso de Kenia bueno pues no solo trabaja en pasión obviamente tienes una revista tienes otras cosas otras responsabilidades en el canal que cumplir como periodista y mi caso igual y a eso yo añado que tengo otros trabajos adicionales que desarrollo fuera de mis horarios de oficina o los abuelos domingos ¿por qué hablamos de esto? porque muchas personas y lo digo con amor no lo digo como crítica nos idealizan y piensan que nosotros somos diferentes porque quizás tenemos el don de la palabra hemos estudiado un poco para ayudar en este tipo de consejería pero realmente tenemos una vida y en el caso mío particularmente muchas personas me escriben por messenger yo les pido por favor que si quieren una cita ya más concertada para un problema que tengan con muchísimo gusto me escriben lo elemental porque no siempre puedo contestar Kenia todos todos los mensajes y sobre todo en horario de oficina entonces si quieren una cita para una terapia o no una terapia digamos una consejería una posibilidad de indicarle si necesita terapia o un especialista o alguna cuestión lo pueden hacer pero hay algunas personas que se emocionan y piensan que uno tiene que estar atento a todos los mensajes de amor cariño y a veces más allá y no es así yo sé que significa eso de más allá me lo estoy imaginando entonces nosotros también tenemos una vida privada yo no puedo dedicarme a chatear con una persona y que me diga que soy una mala educada después que lo saludo le digo muchas gracias por el programa muchas gracias por su gentileza no puedo ir más allá a chatear con una persona cuando yo soy una mujer que trabajo 10 horas diarias con muchísimas responsabilidades entonces les pido esta comprensión y tal vez debo aclararla de esta manera porque no es un mensaje ni dos son muchos y a veces uno no puede complacer a todas las personas no y a veces Martica lo que pasa también es que de repente las personas yo no sé si es que son demasiado sensibles yo no sé qué es lo que está pasando definitivamente así es que qué bien que hayas pues hecho mención de eso y las preguntas estás casada estás feliz y ya vamos un poco más allá de la conversación ya eso ya no tiene nada que ver con la consejería con lo profesional con lo profesional nosotros somos mujeres profesionales estamos en el facebook estamos en las redes estamos en la televisión cumpliendo nuestro trabajo nuestro rol social pero en ningún momento sea el tema que sea que abordemos sea sexual sea de amores de desamores tenga que ver con nuestro problema personal aunque quizás en algún momento pueda coincidir o pueda ser nosotros un ejemplo para decir pero en ningún momento estamos buscando en las redes personas que nos escriban para buscar pareja no es ese no lo estoy haciendo el día que yo el día que yo tomé esa decisión yo le voy a avisar exacto el día que tomamos esa decisión nos ponemos en los sitios de cita exacto nos ponemos en el facebook y empezamos a decir soltera sin compromiso y abierta a otras posibilidades pero mientras y ahí manden todas esas solicitudes pero si entre eso no sucede nosotros vamos a dar las gracias vamos a agradecer de manera profesional cualquier pregunta que sea rápida pues a través del teléfono del canal y lo que sea ya una consultoría lo que sea ya una asesoría o una consejería si ya pues bueno son partes de mi de mi trabajo ya más personal y particular y eso tiene bueno pues un costo y es un costo súper accesible accesible súper accesible pero es parte de mi trabajo exacto súper accesible y y por qué accesible porque sabemos de que también estamos dirigidos pues a a todas esas personas que quizás de repente exactamente se priorizan de hecho otros gastos en la casa pero qué bien Marta de que pues las personas puedan decir ve hombre yo definitivamente emocionalmente no me siento bien yo siento que necesito un consejo yo siento que necesito escuchar o ser escuchado más bien y que sea esa especialista la que la que me pueda dar un buen consejo y quiero aclarar algo hay personas que me han escrito me dicen no porque yo voy y me tomo una cerveza me tomo un trago y me desahogo dicen y sin embargo gastan en la cerveza gastan en el trago que puede ser momentáneo y probablemente su necesidad sea de que alguien lo escuche o le escuche de que alguien le diga qué elementos debe ir corrigiendo y ordenando que después se pueda ver en una segunda en una tercera cita y pueda mejorar y ajustar para su bienestar sin embargo se toma la cerveza hoy se la toma mañana y el mal le sigue porque no hay alguien que lo ayude no es que que lo oriente ajá que lo oriente porque varita mágica no tenemos pero si usted alguien le dice bueno pero no has hecho esto pero fíjate si haces lo otro y has probado con esto y has hecho eso y tú dices guau otra persona tiene otra visión me dijo esto me escuchó me dio una orientación o me dio una sugerencia que yo no tenía su vida puede variar sin embargo se toma una cerveza se toma un trago y momentáneamente se olvida se tira una carcajada y hasta ahí quedó de eso se trata hay personas que me hablan de eso no porque yo voy y me enajeno y voy a una discoteca y bailo y ya y ese día ya resolví pero eso es momentáneo ese día pero el que tiene desorden de las emociones el que tiene desorden digamos económico y no sabe cómo ordenarlo y lo que hace es gastar más el que tiene digamos problemas de soledad y lo que hace es buscar a cualquier persona y no cualquiera le conviene a uno para compañía todas esas cosas yo creo que uno tiene que verlas y si necesita ayuda no pensar que porque se gaste algún dinero que a veces ni siquiera es tan significativo él no le va a ayudar sin embargo si le ayuda y le puede contribuir y definitivamente Marta de que el bienestar emocional esa paz que usted puede sentir luego de ese desahogo con el especialista yo creo que eso al final de cuentas no tiene precio y hay muchos compañeros míos que incluso tienen otras categorías científicas puede ser psicólogo clínico puede ser un psicólogo con estudios en determinada el sexólogo todas esas personas a veces uno puede ser uno pero uno orienta al especialista lo orienta a qué doctor puede ir si es un problema quizás que esté rondando sobre lo físico y no sobre digamos las emociones uno le puede decir mira te puede ver el urólogo en el caso de los hombres que tienen quizás que padecen de cierta impotencia o algunos problemas de limitación la mujer que debe ir al ginecólogo si necesita hormonas ya esos son especialistas doctores y otras personas que se dedican exactamente Marta y nosotros Martica ya vamos a hacer la primera pausa comercial ya el tiempo lo tenemos bastante justo para hacer nuestra primera pausa comercial pero usted no le cambie porque hoy nosotros vamos a retomar de hecho un tema importantísimo que en este 2020 yo podría decir de que se ha puesto bastante de moda amor en línea ¿será que existe? usted ya lo ha experimentado vamos a una pausa ya volvemos todos los días en las unidades médicas del país se realizan pruebas de COVID-19 a los casos considerados sospechosos si fueses diagnosticado positivo según tu estado de salud y tu grupo de riesgo puedes regresar a tu hogar y guardar cuarentena con monitoreo o bien se te interna en la unidad de salud designada donde personal especializado seguirá el protocolo establecido y te atenderá gratuitamente todos los días en las unidades médicas del país se realizan pruebas de COVID-19 a los casos considerados sospechosos con síntomas como fiebre por más de dos días continuos o dificultad para respirar también se han detectado síntomas como dolor de cabeza intenso que no cede con analgésicos además de labios y yemas de los dedos azulados si presentas alguno de estos síntomas no esperes y visitar la unidad médica más cercana a la brevedad posible estamos en pasión y por supuesto de que agradecidas con su fiel sintonía vamos a estar abordando un tema que también nosotros ya lo estamos retomando lo abordamos ya hace meses atrás pero es tan importante y hemos recibido tantos mensajes de texto con respecto a este tema que hoy Martica y yo decidimos pues abordarlo nuevamente y es amor en línea ¿será que existe? ¿será que usted ya lo ha experimentado? ¿qué tan bueno podría ser esto? ¿será que definitivamente Marta esto en el 2020 se ha vuelto una alternativa que ha funcionado en algunas parejas podríamos decirlo? yo creo que viene de mucho más allá de hecho yo lo probé mucho más allá hace mucho tiempo claro porque el amor en línea no siempre es con una persona desconocida a veces puede ser con una persona que ya conociste pero que se fue a vivir a otro país y tú no te has podido ir o él no ha podido venir al tuyo o realmente no es que quieran vivir juntos sino que deciden vivir separados pero se ven en línea y cuando se puedan ver personalmente se ven es decir hay muchas modalidades del amor en línea sin embargo en el caso de la pandemia ha ido más allá ¿por qué Kenia? porque a través de los sitios de cita muchas personas que están solas una por la soledad que hablamos anteriormente en la primera pausa que es esa soledad que uno dice bueno no sé qué hacer con este tiempo no sé y no voy a ninguna parte y no conozco otra persona y quiero tener una compañía y eso es válido Martica eso es válido y está esa persona que pues aunque sale no encuentra con quién combinarse o con quién tiene química y decide ir a los sitios de cita los sitios de cita son muy buenos los que son respetables hay otros que no son aconsejables porque tiene que tener mucho cuidado no sea para sexo inmediato no sea para encuentros fortuitos y demás sin embargo hay otros que dicen para buscar pareja para buscar amistad empiezan por la amistad después comienzan a tener una relación de pareja que puede convertirse en amantes en línea o en novios después posteriormente en compromisos hasta que las personas se conocen y por qué no así pueden casarse o tener una relación más estable como varios casos que yo conozco por eso es que lo hemos traído aquí porque si existe siempre y cuando haya una voluntad de la otra de las dos partes de verse de continuar de seguir este esfuerzo porque no es tan sencillo mantener una relación diaria hola que tal como estas como amaneciste un video diario o cada dos días más el chateo la fotico hice esto hice lo otro que no prospere los celos que no prosperen digamos esas actitudes tóxicas y controladoras esas cosas pueden pasar sin embargo el amor en línea es una posibilidad para el que está separado que ya se conoce y han tenido que irse a otro país o a otro lugar y es una conveniencia para personas que están solas y empiezan a tantear que no necesariamente Kenia a veces de la primera vez pueden conseguirlo a veces falla una fallan dos fallan tres hasta que consiguen una persona con la que son afines ahora hay personas que se han dedicado toda su vida a esto Marta hay personas que definitivamente han tomado esta opción que le gusta que se sienten bien y que están pruebe 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 que pruebe a como también hay personas que dicen no eso está como cuando dicen será de que existe el amor a primera vista y entonces hay personas que no creen en esto bueno yo les voy a decir una cosa con los estudios que tengo la experiencia que tengo de muchas personas y la mía personal le puedo decir que si hay enamoramiento en línea y que si hay sentimientos involucrados si usted encuentra una persona que lo hace reír que lo hace motivarse que le cuenta sus cosas que usted les cuenta sus cosas que un día puede estar alegre otro día pueden enojarse otro día pueden igualito que si estuviera personalmente hoy no te voy a hablar porque fíjate que no me saludaste en la mañana porque llevas dos días que no me llama y que pasará y porque vi que le pusiste un like a cierta persona y esa persona será que está entrando o llegó otro y te puso en el facebook o en otras redes sociales ay que bello o que bella entonces uno se empieza a eso eso no es malo cuando es controlable oíste Kenia que quiere decir eso esa digamos ese picantico de que me parece que andas buscando otra persona o porque hiciste eso mueve la relación si no es tóxico si no es unos celos espantosos de estar controlando a la otra persona entonces por eso yo le digo que la relación en línea puede prosperar si hay voluntad de las dos partes de crear ese ambiente favorable y emocional donde tú te comprometes con la otra persona y hay un deseo de decir si te voy a encontrar si voy a conocerte de ahí a que se desarrolle después que te conoces lo verdadero es otra cosa recuerden que los olores los sabores y el comportamiento de una persona personal es lo verdadero a través de un teléfono de una pantalla tú ves una imagen escuchas una voz que ya es importante también hay un sentimiento que se involucra a través de la palabra a través de lo que se escribe y a través de ciertas acciones que tú ves de la otra persona pero las emociones también las puedes percibir detrás de esa pantalla las emociones de tu pareja las personas se enojan las personas están alegres las personas se excitan se excitan y puedes incluso desarrollar con confianza y con las medidas que después diríamos más adelante relaciones sexuales perfecto muchos se preguntarán y de hecho hay algunos mensajes de texto que nos han compartido nuestros amigos televidentes y nos dicen no es que yo no creo en eso o sea tengo que probarlo para creer en algo Marta bueno mira si yo creo que sí porque yo era una de las que pensaba que en las redes sociales uno no podía encontrar una amistad verdadera hace mucho tiempo atrás yo pensaba así de manera no sé si era prejuiciosa o si tenía mis dudas no sé o porque ya no soy como los jóvenes que desde que desde que nacen ya tienen el teléfono en la mano y la tecnología yo pues obviamente tengo otra edad y no nací con los juegos de la calle con los juegos de los muchachos pero no con los juegos del chateo y yo no me imaginaba que podía tener una relación sin embargo yo sí lo experimenté con una persona en la que nosotros hemos llegado a tener un nivel de relación emocional increíble hasta de discutir de exigirnos de pelear cosas pues en el orden doméstico no quiero decir o de decirnos esto me gusta esto no me gusta hasta reírnos a carcajadas hacer cuentos comer juntos en línea echarse un chismecito de repente una broma bueno pues estas cosas que pueden suceder incluso en la vida real pero cuidado que hay veces que conoces más la persona que está en línea que en la vida real porque si tú le dedicas un tiempo a esa persona con la que estás involucrado emocionalmente y le preguntas ¿cómo estás? ¿fuiste a trabajar? ¿tienes trabajo? ¿cómo está tu trabajo? te hace un video cuando está trabajando sobre todo si es independiente ya cuando estás en una oficina tiene que ser en época en momentos eso te enseña la oficina donde está trabajando te enseña la calle cuando viene por la calle te enseña la ciudad donde está yo le enseño la mía mira que ropa más bonita y después esa relación crece después te enseñas tu cuarto enseñas tu casa y enseñas otras cosas cuidando siempre las redes sociales la cara los videos que se hacen ya uno tiene que ver que nivel de confianza entra exacto fíjate que es la persona porque hay veces que hay que eso hablaremos después en la otra pausa personas que si son estafadoras personas con malas intenciones personas manipuladoras que andan buscando dinero o otras emociones sexuales fíjate que me llama la atención muchísimo ese punto que mencionabas Martica y es el hecho de que a veces podemos pasar tantos años con esa persona que tenemos ahí en la casa que duerme con nosotros todos los días y al final de cuentas nunca vamos a terminar de conocer a este tipo de personas y no se hablan de cosas que quizás en la línea se pueden hablar si se pueden abordar porque por ejemplo en la línea tú puedes decir bueno y tu familia y tu mamá y tu papá y cuál es tu procedencia y de qué país bueno así me pasó a mí esto y por qué uno es trigueño y el otro es rubio y por qué esto y tu hijo cómo está y es un grupo de cosas ¿será que hay más confianza? sí y empiezan a decirse porque hace falta escribirse mucho para poder conocerse estás en la casa y a veces no sabes estás casado con una persona y no sabes ni cuál es la descendencia de sus abuelos porque nunca han hablado de estas cosas que parece trivial pero no lo es quién es el abuelo quién es el bisabuelo qué costumbres tenían por qué la familia se reúne el domingo por qué hacen tal cosa por qué el dulce de la abuela y a veces en línea te cuentan todo eso te mandan las fotos te dicen la comida que les gusta te dicen la ropa que les gusta usar los lugares donde les gusta ir y a veces como dice Kenia estás con una relación que sales como novio o como tinieblo y no sabes nada de esa persona y pasan años y nunca terminan de conocer a esa persona y a veces viven en la misma casa y cuando comienzan a tener problemas ¿por qué? porque en la etapa de no viajo o en la etapa en que vivían separados nunca conversaron de nada porque como se veían y iban a las caricias a la relación a tomar el café a reírse a los amigos y no hablaban de cosas importantes a mí me gusta esto esto quizás soy intolerable esto me agrada como esta comida me gustan estos colores y uno puede saber con una persona en línea hasta los colores que le gusta usar de la ropa la ropa interior que usa qué características tiene por qué ha vivido solo por qué ha vivido sola un grupo de cosas que se escriben a través de un chat o se dicen a través de un video o llamada o un teléfono que probablemente no se tienen en cuenta en las relaciones presenciales y que llegan después a aburrimientos o a no desconocimiento y hay parejas Martica que pasan quizás no tantos años de casado ¿verdad? para llegar a estar hasta esa situación de repente él llega del trabajo o ella llega del trabajo ni siquiera se hablan ni siquiera se dicen cómo estuvo el día y si hay hijos de por medio o sea lo básico y se acuestan y entonces uno le da la espalda al otro y es una situación al final de cuentas muy incómoda en la línea te ponen el corazón te mandan las flores virtuales te dicen qué bonita qué nice qué esto qué lo otro te mandan el cestico puede ser como más emocionante más emocional y que te dan un poquito más de atención si la verdad las personas quieren porque hay gente que encuentra relaciones en línea y es por allá por allá que se ven por allá por allá ¿será que las edades depende de esto Marta? nos vamos a ir a una pausa comercial al regresar de la pausa me gustaría que viéramos un poco acerca de qué elementos serán los que influyen en esto del amor en línea porque hay personas que quizás ya son bastante mayores y definitivamente nunca han experimentado y tampoco les llamaría pero te voy a hacer un cuento cuando volvamos a te voy a hacer un cuento tampoco les llamaría la atención cómo experimentar ¿verdad? eso por un lado por otro lado muchos se preguntarán también ¿será amor? ¿será fantasía? hay muchas interrogantes con respecto a esto nos vamos a una pausa ya regresamos las brigadas de charlas preventivas ante el COVID-19 están visitando todos los barrios del país los brigadistas del Ministerio de Salud debidamente identificados te explican la forma correcta de lavarte las manos cómo taparte al toser o estornudar y te recuerdan la importancia de la limpieza en tu casa también te orientan dónde acudir en caso de presentar un cuadro respiratorio atende sus orientaciones y practicalas todos los días para proteger a tu familia lavarse las manos inicia con mojarse con agua y aplicarse jabón por toda la superficie de la mano debemos frotarnos las palmas de la mano una con otra y luego con los dedos entrelazados en forma de vuelo de mariposa frotarnos la palma de la mano y dedos contra el dorso de la otra y luego intercambiar de mano rodear el pulgar con la mano y frotar con movimientos circulares frotarse la punta y uñas de los dedos de la mano contra la palma de la mano contraria haciendo un movimiento circular enjuagarnos las manos y luego sequémosla con toalla o un trapo limpio o secarlas al aire prevenir es vivir unidos y unidas por el bienestar de la familia y la comunidad este es un mensaje del gobierno de reconciliación y unidad nacional a través del SINAPRED gracias por todos esos mensajes sobre todo gracias por compartir esta publicación recuerde que estamos en Facebook un saludo a todas esas personas que nos están sintonizando sobre todo porque siempre están súper atentas a todos los viernes a su programa pasión comparta esta publicación para que así pueda usted también deleitarse disfrutar también de este tema tan importante Martica verdad hablábamos antes de irnos a la pausa y decíamos que me ibas a hacer un cuento porque yo te decía a veces hay personas mayores que dicen yo no creo en eso amor o fantasía tú me preguntaste si era amor o fantasía y me preguntaste si las edades en el caso de los mayores te voy a hacer un cuento mire una señora quedó viuda ok esto es verdadero son argentinos los dos quedó viuda dicho por ella y toda una gran ¿cómo se llama? anécdota y entonces dice que quedó viuda pero que ya habían pasado como dos años y estaba como que aburrida y bueno ya pues ya había guardado su luto dice que de pronto todos los hijos se fueron de la casa sabes que todo el mundo agarra su camino los nietos los ve pero los ve pactados este día o este día no incluso otros se habían ido para el extranjero resulta que se encuentra con un señor que se llama Jorge y Jorge era un poquito mayor que ella y el Jorge si estaba divorciado no era viudo pero ya se había divorciado y estaban los papeles al salir ya del lugar o sea estaba disponible Jorge entonces dice que una amiga le dice ay chica no importa que tú tengas 60 y pico de años 65 más o menos no importa aquí hay sitios de cita lo que tienes que escoger cuáles son los que son de buscar pareja amistad relaciones porque hay otros que son para los chavalos que si quieren sexo inmediato que si quieren una cita inmediata cosas así bueno para no cansarle ella lo hizo la amiga la ayudó y encontró a Jorge como los dos o tres días y se dijeron hola que tal claro hay una ventaja vivían en la misma ciudad a veces sucede que están en otras ciudades claro y es un poco más complicado más complicado aquí eran la misma ciudad y quedaron en tomarse un café en los breves tiempos conversaron algunas cosas se saludaron se vieron las caras se vieron el video y salieron a tomarse un café les digo esto que ellos dijeron inmediatamente hicimos química y cuando nos despedimos en la puerta de la casa de ella nos dimos un beso porque sentíamos la necesidad los dos de ese afecto y de ese cariño desde ese día no nos separamos y aunque pensábamos que íbamos a salir de manitos para tomar café o una copa los fines de semana terminó aumentando esa relación y cuando pensábamos que no nos íbamos a casar con esta edad pues sí terminamos casándonos entonces si existe porque ellos se conocieron en una línea ellos se hablaron en una línea ellos se vieron sus rostros en una línea obviamente hubo un primer encuentro ese encuentro es decisivo resultó hay aquí no resulta por lo tanto no es fantasía si hay voluntad de encontrarse de mirarse de verdad y de usted decir ando buscando una amiga o un amigo en primera instancia con el cual pueda derivar en una relación de amor o de amantes o lo que sea porque cuando usted empieza esto no va a pensar ya me voy a casar el día tal o voy a ser novio y ya me van a poner el anillo no, no, no estamos hablando de comenzar una relación de amistad que es cuando tú conversas y te presentas después viene la picardía de que si quiero un besito en línea o si quiero decirle alguna cosita o vienen los corazones y probablemente pues venga lo que yo decíamos poder hacer esa satisfacción sexual que se hace en línea que no es ningún secreto para nadie Marta hay muchas personas que dicen que esto sería como prácticamente buscar una aguja en un pajar bueno no es tan así o será que nos hacemos demasiadas expectativas ahí correcto las expectativas lo importante si usted en primera instancia dice voy a ir a un sitio a explorar pero claro voy a explorar porque quiero conseguir una amistad hombre o mujer depende la dirección sexual que usted tenga por lo tanto quiero conseguir en primer orden una persona con la que pueda conversar y si esa persona ya de hecho me sostiene una conversación es porque algo le agrada de mi rostro vamos a una videollamada le agrada mi rostro cuando te ves en el video le agrada la voz le agrada lo que normalmente yo hago o digo en esa conversación entonces vuelven a un segundo encuentro un tercer encuentro hasta que deciden decir bueno vamos a probar como pareja en línea que pareja en línea no es un compromiso digamos como el que tú dices ya te puse el anillo ya estoy comprometida pero si vamos a tener una relación que quiere decir todos los días nos vamos a hablar nos vamos a conversar vamos a hacer crecer o sea se llega a términos se lleva a términos de decir bueno mira yo voy a ser exclusivo no voy a hablar con otra persona en línea porque me agradaste mucho no voy a hablar a ponerle corazones ni a estar dándole esa relación que está en el Facebook o el hombre igual vamos a ser exclusivos y si somos exclusivos entonces vamos a respetar a ver si crece si vemos que es un mes y un dos va creciendo nos vamos motivando nos vamos así como que alegrando más el corazón no hay necesidad de buscar otra relación y le vamos dando le vamos echando fuego no leña al fuego para que arda si va ardiendo y ardiendo puede ser que la persona en un plazo de tres cuatro meses ahora es más difícil por el tema de la pandemia pero digamos que en cuestiones normales en tiempos normales en cuatro meses cinco veces la persona se puede encontrar si vive en la otra ciudad o si vive en el otro país porque eso no es tan difícil en el mundo actual se consigue un billete de avión que lo mismo se puede pagar a plazo a crédito porque el que quiere puede o un amigo le hace el favor el que quiere se va hasta el fin del mundo y si no vendes algunos objetos que a veces uno tiene por ahí que son de cierto valor pero que los tiene ya como digo yo de museo en la casa y empiezas a vender todo y tú dices esto es el nombre del amor y consigues el billete y lo haces es verdad y yo se lo digo a las personas porque es que mira me hacen tantas anécdotas tantos cuentos además de lo que yo leo en las redes de lo que leo en los periódicos o en las revistas estas especializadas donde hablan tanto del amor en línea que te das cuenta que de la misma manera que puede ser irreal que de eso vamos a hablar después también puedes conseguir una pareja de verdad y puedes esa soledad que tú quieres desprenderte de ella puede llenarse de amor y de felicidad a través de la línea a través de esa emoción que se consigue escribiéndose conociendo la otra persona que alguien se ocupa de ti aunque sea detrás de una pantalla porque es tan triste a veces que uno en su vida diaria no hay alguien que te diga hola buenos días y te manda un corazoncito que linda que estás hoy así hay veces que no lo consigues y si lo consigues aunque sea de una persona que tú sabes que existe que está detrás de una pantalla eso te llena de emoción eso te llena de emoción claro que sí te llena de emoción y tú sientes que no estás vacía y que existe alguien no importa donde esté porque las relaciones son un compromiso de emociones después vienen las relaciones sexuales presenciales obviamente eso nada lo puede superar pero si está dado por un nivel de conexión y de emoción que existe con la persona de pronto tú conoces a alguien y si no hay conexión o no hay química por mucho deseo sexual que tengas probablemente no llegues al término feliz de esa relación aunque vayas a la cama con esa persona que te gusta que te agrada que te dice cosas ¿por qué? porque necesitas algo que no es solamente amor sino que haya una intención de estar juntos de verdad y de disfrutar eso hay gente que no que piensa no, no, no tengo deseos sexuales ella es bonita o él es agradable y voy a lo que voy no es así si la química no funciona no hay felicidad en la cama dicen que las edades más frecuentes en esto del amor en línea pueden ser entre los 25 y los 45 años Martica yo no lo encerraría lo más 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 frecuente no lo encerraría porque en los últimos tiempos veo a los viejitos consiguiendo sus parejitas en los sitios de eso y el otro día estaba revisando un sitio que no le voy a decir el nombre para no darle publicidad pero es un sitio a menos que quiera patrocinar sí, pero bueno como no está ubicado en Nicaragua pues es difícil le podemos preguntar entonces ahí vi dije voy a revisar porque yo recuerdo cuando estábamos en el otro programa ya son así nosotros también hicimos muchas pruebas con estos sitios y buscábamos y demás y empecé a buscar y a buscar y dije déjenme buscar entre la edad de 50 en adelante para mirar y miré personas hasta de 70 años hombres no solamente mujeres porque dicen que las mujeres somos las más coquetas y que tratamos de buscar siempre a alguien no, un montón de hombres tratando de modelar en las fotos de esos sitios buscando mujeres contemporáneas con ellos que quiere decir que a los 70 años una persona necesita una compañía necesita una mano necesita salir a tomarse un café necesita conversar con alguien darse un beso con alguien ¿por qué no? entonces ha prosperado en los últimos tiempos esa necesidad de personas de la tercera llamadas tercera edad que ya ahora la OMS dice que no que no son de tercera edad pueden también rehacer su vida amorosa sucede también Kenia que en la etapa esta de los 40 hay muchas personas que quedan divorciadas bueno incluyendo los viudos pero más que todo divorciados y a esa edad también la gente recurre a la línea porque en el caso de los chavalos ya de 25 30 años cuando digo chaval lo quiere decir de esa juventud fresca no tiene mucha necesidad de la línea aunque no lo descarto porque son personas que normalmente salen mucho van a discotecas están en las universidades o están en las escuelas técnicas o salen con grupos de amigos o trabajan en lugares donde hay juventud y entonces eso le hace por ejemplo conseguir quizá más opciones presenciales exactamente y además de que los chavalos a mí me parece también de que bueno como tienen esa opción de andar para arriba para abajo por aquí por allá picando aquí picando allá entonces quizás si en algún momento lo hacen y deciden tomar pues esa rienda suelta al amor en línea quizás tal vez porque tal vez alguien vino y les comentó y entonces ellos lo quieren hacer como por curiosidad si pero que un muchacho o una muchacha de 25 años se vaya a complicar con un hombre o una mujer de otro país para esperar meses por eso ni lo sueñen quizás una persona ya de los 50 o en los 60 si espera por esa posibilidad perfecto nosotros vamos a irnos a una breve pausa comercial antes de irme a la pausa mencionábamos algo acerca de las expectativas verdad hay algo que me gustó muchísimo una frase que decía Willy Smith y entonces él decía Martica nunca te apegues demasiado a alguien porque los apegos generan expectativas y las expectativas conducen a la decepción creo que tiene que ver muchísimo con lo que estamos abordando porque de repente vamos a hablar en el próximo exactamente entonces vamos a hacer una pausa y regresamos todos los días en las unidades médicas del país se realizan pruebas de COVID-19 a los casos considerados sospechosos si fueses diagnosticado positivo según tu estado de salud y tu grupo de riesgo puedes regresar a tu hogar y guardar cuarentena con monitoreo o bien se te interna en la unidad de salud designada donde personal especializado seguirá el protocolo establecido y te atenderá en la unidad de salud gratuitamente los síntomas de las enfermedades respiratorias como la transmitida por el coronavirus son fiebre tos seca dolor de garganta y cansancio estos síntomas pueden tardar en aparecer entre 1 y 14 días después de la exposición nosotros todos los viernes vamos a estar abordando temas importantísimos para usted para que sobre todo mejore su vida de pareja pero también su amor propio esa autoestima que nos hace ser tan especiales y tan esenciales ¿verdad Martica? hablábamos acerca de la expectativa y en este último bloque pues queremos hablar también acerca de todas esas cosas que pueden ser no tan buenas también Marta dentro de lo que es el amor en línea por supuesto entonces miren cuando hablamos de expectativas quiere decir ¿qué tú esperas de una relación en línea? tienes que tener cuidado en primer orden ¿qué espero? una relación de comunicación eso sería lo ideal en segundo orden desarrollarla en una amistad ¿quién eres? ¿quién soy? ¿qué quiero? ¿dónde voy? conocer a esa persona conocer ¿tienes hijo? ¿no tienes hijo? ¿qué relación tú tienes? ¿la quieres a largo plazo? ¿a corto plazo? ¿es una relación sexual? ¿es una relación ocasional? ¿te gustaría vivir con otra persona? ¿quieres convivencia? todo eso esa comunicación amistosa con cierta picardía obviamente porque estás en un sitio pues de citas probablemente si es que escogiste eso puede ser que sea unas redes sociales que no sea de cita pero usted se comunica con la persona tiene que saber que el hecho de que le haya dicho hola ¿qué tal? ¿qué bien te ves? ¿qué emoción conocerte? no significa que se esté comprometiendo que esté una relación y que el amor para toda la vida hay que tener cuidado con eso no todo es para siempre estoy conversando exacto estoy conversando estamos viendo si usted ve que esa persona no quiere una relación a largo plazo que le está diciendo ay pero mira hablamos idiomas diferentes ay pero fíjate que vive en lugares diferentes esas pero esas justificaciones y cuando decimos ay pero qué lástima tan lejos y empiezan a decir usted sabe que ya están poniendo barrera si están poniendo barrera por muy bello o bella que sea la persona me refiero no solo de cara sino de lo bonito que habla o lo que expresa usted no debe hacerse la expectativa de que lo voy a conocer la voy a conocer e inmediatamente vamos a ser pareja cuidadito con eso porque nos empeñamos si a veces mata estoy cuidadito con aquellas personas que se emocionan inmediatamente y ponen estoy en una relación y a los tres días lo he visto yo incluso con nombres y apellidos que conozco estoy en una relación porque empezaron a conversar empezaron a conversar a mí me gusta me encanta me encanta me encanta y se empiezan a poner corazones en las fotos y no sé qué están una semana sumamente emocionados de pronto dicen en una relación con fulana y en una relación con fulano no ha pasado una semana y ya la relación no aparece solteros y tú dices que pasó aquí si hace una semana que el corazón decide en una relación oye es cierto ¿por qué? ¿no te has visto eso? no claro ¿por qué? porque se emocionaron con la conversación están solos tienen expectativas altas sobre la otra persona de conseguir inmediatamente una pareja o de que esa persona cubra huecos emocionales que tenemos de otras cosas y queremos que esa persona lo cubra nadie puede cubrir lo que a usted le falta lo que a usted le falta lo tiene que buscar usted que se llame el estatus de equilibrio de felicidad de tranquilidad otra persona viene a añadir a disfrutar juntos a combinar a compartir esa relación y a compartir ese estatus que usted tiene de tranquilidad de paz y de emoción al encontrar el amor o el posible amor entonces tiene que tener mucho cuidado te emocionas la primera semana los primeros 15 días y ahí te necesito y no sé y te extraño y qué sé yo y una emoción y qué bueno y mira eres mi media naranja y después que pasan esos 15 días que ya dijeron se vuelve que el medio limón la otra persona tiene trabajo y no te puede llamar la otra persona se levantó de mal humor porque tú no conoces el humor de esa otra y entonces no quiso hablar hoy hoy no tengo deseos de hablar no estoy mal contigo pero no tengo deseos de hablar la otra persona tuvo un problema familiar tuvo un problema económico y ya te demostró la cara de lo que es realmente la vida exactamente o la otra persona se puso 10 filtros en la cara y de buenas a primeras te enseñó la cara verdadera donde tienes 10 arrugas y usted se queda así impresionado o impresionada y es que eso puede ser tan frecuente Marta eso es cierto o sea eso puede ser tan frecuente pero desde ahí pienso yo de que vos podés darte la idea de lo que verdaderamente es esa persona o sea desde ahí vos comenzás a estudiar a esta persona las expectativas cuáles deberían ser conocí a alguien voy a ver a dónde va a dónde llega pero la expectativa no es que ya tengo un vestido de novia listo para el primero que encuentre en el caso de la mujer o el hombre dice ya encontré la mujer de mi vida y sobre todo la que cocina rico y que no sé qué cosa y voy a hacer el amor y voy a tener con quién dormir todas las noches cuidado con eso porque no es así la cosa en la línea también se empieza a conocer uno cuando pasa el tiempo lo que es convivencia en línea que es la vida real si estoy enojado si no tengo dinero para viajar y te digo no puedo comprar el boleto no puedo viajar mira me cortaron el teléfono no tengo internet no pude pagar la cuenta eso sucede increíblemente y la otra desconfía y por qué y por qué no tienes dinero y si vives en el extranjero y ganas bien no es así tampoco todos tenemos dificultades entonces las expectativas tienen que ser sobre qué reales sobre reales voy a conversar con alguien voy a tratar de relacionarme con alguien que tiene problemas en la línea como el que tengo en la vida real ahora si usted va pensando en la princesa o en el príncipe que nada es y que todos son corazones y que todos son flores y que todos son buenos días que todo es perfecto y que todo es perfecto y que esa persona no sufre no tiene problemas está muy mal ahí viene la falsa expectativa porque cuando no le dé los buenos días o un día no lo llame o no la llame ya usted dice aquí pasó algo no pero te voy a decir algo Martica eso también va a depender mucho de uno ¿verdad? sobre todo o sea qué tan maduro puede ser esa persona para asimilar exactamente qué tan maduro también puedo ser yo para ponerme a pensar en por ejemplo qué ando buscando qué necesito en mi vida qué complemento necesito que me no que me haga sentir bien porque o sea primero tengo que estar bien conmigo misma ¿no? si no alguien exactamente si no alguien con quien compartir si no alguien con quien complementar alguien con quien conversar con quien disfrutar pero o sea definitivamente a veces nos creamos tantas expectativas y estamos esperando tanto de la gente que caemos de un solo exacto y ocurre hay tres cosas para que no se nos pase el tiempo que debemos decir y es una lo conoces finalmente o la conoces y las expectativas tuyas son tan altas de los corazones de las flores de las cosas bonitas que fue la cara que te dio y no la verdadera que sería lo ideal que cuando llegan a convivir aunque sea como novio pero ya presenciales o llegan a convivir como una relación de pareja pero en la misma casa comienzan a surgir los verdaderos problemas que en la línea no se vieron porque no se conocieron de verdad si no dieron la cara más bonita o la versión como digo yo más bonita eso es un problema que trae la expectativa y la otra es que hay que tener mucho cuidado hay hombres y mujeres que están aburridas de sus relaciones formales y van a la línea y dicen que son solteros y eso puede meterte problemas tienen otro facebook que es el familiar y tienen uno que es el de soltero o soltera con otro nombre que probablemente coincida el apellido o algo o tienen otro nombre que se estila mucho ahora ponerse fulanito de tal amor o corazón valiente o nombres de película y todo y aparece el facebook así con ese nombre o se ponen un seudónimo o se ponen un apodo o se ponen yo he visto mujeres que se han puesto luna amor no sé qué de pronto te dicen cualquier nombre cuando tú empiezas a chatear no lo tienen público pero te lo dicen a ti me llamo Juana Pérez o Marta Moreno o sea perfiles falsos y son perfiles falsos que pueden ser la misma persona fíjate que si existe pero que tiene un perfil de una relación de amor con otra mujer o otro hombre con hijos y todo y están en otro perfil de las redes sociales para encontrar una emoción de alguien que los haga motivarse o en general que le escriba que le ponga corazones que quizás no lo tiene en la casa que los motive y que pueda hacer el amor en línea que le pueda decir cosas calientes en la línea que es así como se llama cosas calientes que motiven a la persona a pensar a la fantasía y a tener una excitación porque es así como funciona entonces la encontré y de buenas a primeras cuando ya la otra persona se enganchó emocionalmente y empieza a reclamar yo voy a ir de viaje a veces no te dicen que tú vengas no si yo sí puedo ir yo puedo comprar el billete yo puedo ir empieza que haya para atrás para atrás y de un buen día estás bloqueado y resulta ser que no aparece la persona pero eso lo puedes detectar rapidísimo con respecto va pasando el tiempo porque por ejemplo si te dicen ah mira es que voy a llegar voy para Nicaragua y entonces te imaginas yo diciéndole no aquí no te puedes aparecer bueno hubo un caso que pasó así y la persona era casada y se apareció de sorpresa de sorpresa y al final imagínate quién es el sorprendido entonces por eso hay que tener mucho cuidado y darse cuenta yo le voy a decir conocer muy bien a las personas eso es lo principal y usted no logra ver el hombre o la mujer en su trabajo en su en su casa en su casa las fotos que sea un facebook de eso verdadero que está el hijo la hija incluso la ex mujer porque no hasta la ex novia es hasta más verdadero eso que tú seas un poco más celosa y porque conserva dos o tres fotos de la ex novia mejor porque es lo verdadero la madre el padre el día que celebró un cumpleaños hay un grupo de cosas que te dan la idea pero cuando usted ve un facebook que es flores naturaleza quizás algunas fotos por ahí solo de esa persona en algún lugar tomándose algo ojo 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 muchas fotos de medio ambiente muchas fotos de ciudades de ciudades algunas muchas fotos de perfil pero solo solo o sola o sola o modelando muchas palabras de fulano y de ciclano y de Pablo Coelho y del otro y del otro cuidado con eso porque ahí hay que tener mucho cuidado y si le hacen video llamada y siempre es en el mismo lugar cuidado con eso también tal vez hasta tiene un set Martín ahora pero usted se da cuenta cuando el tipo o la tipa que está del otro lado para hablar de la manera más callejera posible para que la gente entienda cuando te hace un video que está en la calle que está con ropa de trabajo cuando está haciendo un café en la casa cuando está en el supermercado o comprando algo cuando te enseña la foto mira estoy con mi hijo estoy con un amigo hola que tal fácil de detectar exacto que hay una vida real perfecto Marta bueno definitivamente que es un tema que es un tema super amplio verdad y es un tema al que hay que ponerle mucho mucho ojo sobre todo ahora con todo esto de la tecnología de las redes sociales cuidado con las peticiones de dinero las peticiones de cosas y regalos porque cuando una persona empieza a hacer eso ya va mal puede ser víctima de robo puede ser víctima de robo porque el que se enamora es el que cae en la trampa el otro se puede hacer el enamorado pero anda buscando manipular exactamente Marta gracias por habernos sobre todo pues llevado estas recomendaciones compartido con nosotros este tema tan importante y yo sé que muchos que están por ahí en casa van a seguir estas recomendaciones que nos acabas de dar Martica ¿viste? muchísimas gracias que tengas un excelente fin de semana hoy si nos merecemos un buen fin de semana exacto y ustedes también así es que vamos a ver que hacemos oíte Martica por ahí están las redes sociales de Marta Moreno ahí pueden encontrarla en Facebook le escriben pero ya saben si a lo concreto y a lo directo ¿verdad? gracias Marta gracias a ustedes también gracias a todas esas personas que nos han sintonizado durante el programa en nuestras redes sociales recuerden darle like darle like y por supuesto compartir este programa y todos los programas todos los viernes de esta forma finalizamos gracias Martica te queremos muchísimo Marta que tengas buenas tardes gracias y sigas con la excelente programación de Canal 4 gracias Marta